Chicos, ahora mismo Ariadna está ahí en la cama durmiendo, está totalmente poseída como sabéis de los anteriores vídeos Y hoy ya que me dejasteis en los comentarios que hay que hacer un ritual, vamos a hacer un ritual de exposición de Ariadna Está con la muñeca reina, la muñeca que controla absolutamente todos, todos, todos los muñecos Anderita, yo lo único que digo es que hoy el ritual vas a mandar tú Vale, no aprendí de mi audio Vale chicos, hay que despertar a Ariadna Anderita, hay que despertar a Ariadna urgentemente No, no, no le toques tanto hostia Ariadna, como me dijo la bruja fuera de cámaras, hay que tener siempre la cruz al lado suya Ariadna, despierta, Ariadna, despierta, Ariadna, despierta Eso significa que hemos conectado con ella al menos Anderita, yo no sé qué le pasa a mi hija, pero 3, 2, 1, ¿quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? Se supone que a partir de ahora ya no tiene que hacer convulsiones Lo único que pide es que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque es que es una putísima locura lo que está pasando actualmente en el canal Todo lo que está pasando con mi hija lo estáis apoyando al máximo Así que vamos a pedir en este vídeo 40.000 likes y que suscriban más de 7.000 nuevas personas Ya que ayer se suscribieron creo que 6.500 o algo así Así que uniros a la mafia rusa porque es que esto no os lo podéis perder Ari, despierta ¿Ariadna? ¿Ariadna? ¿Qué le está pasando? Ah, no, me estoy asustando Acabo de tirar el muñeco Acabo de tirar, o sea, está tirando los muñecos todo el rato Mira, 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 todos los muñecos Chicos, 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 mira, 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 es que tiene una cara de poseída impresionante Mira, fijaros, chicos Acabamos de perder a una combatiente Esto se está poniendo chunco Ariadna sigue estando ahí Está viniendo Chicos, está viniendo Está viniendo hacia mí, chicos Está viniendo hacia mí No sé qué hará Pero ahora que se ha quedado ahí Chicos, chicos, amigos Acabo de coger la muñeca, Rina Acabo de coger la muñeca más poseída de todos No sé si se está yendo por la puerta No me jodas que se está yendo por Andréita No, Andréita, no ¿Dónde va ahora mismo? ¿Qué cojones? Se ha despertado y estaba poseída Por lo cual, a Mafia Rusa, lo único que tenemos que hacer Es esperar a que ella se duerma otra vez Y en cuanto se duerma hay que despertarla Pero de la buena forma Por lo cual, amigos, me voy a esconder aquí en el armario del espionaje Y desearme mucha suerte porque desde aquí las voy a espiar Acabo de coger al peluche este Porque ahora mismo no se está cogiendo Si antes no se estaba tirando No se está poniendo en la cama O sea, no se está poniendo con ella otra vez ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los muñecos han vuelto hacia ella o qué? Está cogiendo todos los muñecos, tío Pero la pregunta es ¿Qué cojones hará ahora mismo? ¿A qué se va a dormir? ¿Se va a dormir con los muñecos? Voy a esperar 5 minutos a que se duerma Y ahí es cuando la despertaré Nos han pasado unos 6 o 7 minutos Y es la hora de salir a por ella Estoy bastante nervioso Lo único que pide es que absolutamente todo el mundo también participe en el sorteo de un iPhone 12 Y ya sabéis en cuanto dijimos a los 200.000 seguidores en Instagram Daré el ganador del iPhone y da igual de donde sea distinta Latinoamérica, España, cualquier país Que yo os enviaré ese teléfono a vuestra casa Obviamente tenéis que estar suscritos y haber dejado un like Vale, mafia rusa Ari, despierta Ari, despierta Ari, despierta ¡Ari, despierta! ¡Ari, despierta! ¡No, no, no, no! ¡Los has puesto tú, Ariadna! ¡Los has puesto tú! Pero, Ari, ¿eres tú ahora mismo o estás poseída? ¿Qué quieres que sea? ¡Soy yo, Arta! ¿Nos le reconoces? Quédate ahí, por favor, quédate ahí, quédate ahí Vale, si eres realmente Ariadna, dime de qué ciudad y qué país soy Eres de Moscú, Rusia, tienes 17 años y naciste el 11 de enero Vale, chicos, sí, 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 ella es mi hija, ella es mi hija Ari, tenemos un par de preguntitas ahora que nos vas a tener que responder 100% bien, ¿vale? No queremos nada de engaños, ni absolutamente nada, ¿vale, Ari? Dime la verdad, ¿eres... alguna vez te han dicho que eres sonámbula, por ejemplo, o algo? No O sea, ¿nunca te han dicho que andas por las noches, haces cosas raras, no? 100% Cuando no hay muñecos, no ¿Qué has dicho? Que cuando no hay muñecos, no Vale, y que tienen que ver los muñecos, en plan, porque no sé si has visto las grabaciones, pero cada vez que hablo yo, por ejemplo, cualquier cosa pasa en la habitación, haces... O sea... No me voy a pagar muchísimo contigo, ¿vale? Madre Hopa, ahora mismo Hopa no está en casa, o sea, no está nadie en casa, ni Atac, ni Naka, ni Hopa, ni Adi, nadie en casa. Por lo cual, chicos, vamos a llamar a esa mujer maldita que sabe absolutamente sobre todos estos temas, y la que me ayudó, y la que me dijo, y mi hija seguramente esté poseída. Así que, amigos, ahí está, bruja Madre Hopa. ¿Hola? Sí, ¿Hola? Hola, eh, mira, perdón, perdón que te moleste y tal, que... Mira, que estaba Ari, mi hija, durmiendo ahora. ¿Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Vale, vale, vale. Escucho, me están pasando cosas muy reales en la casa, tío. Se acaba de ir la cobertura por la... Eh, mira, te cuento que estaba... Bueno, estábamos hace nada, media hora, cuando era la una de la mañana, en el cuarto, y hicimos lo de la cruz, que me dijiste, lo de decirle tres veces que se despertara. Sí. Y que iba a aparecer ella sin posesión, se supone. Eh, pero no ha pasado nada de lo que te dije. O sea, no se ha despertado ni nada. O sea, el problema es que se ha despertado, pero no se ha despertado como tú dijiste. O sea, se ha despertado, por así decirlo, poseída. Eh, a ver, es que si pasa eso ya, quiere decir que es mucho más grave. ¿Cómo? De lo que hemos hablado. Que es mucho más grave. No, pero, 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 espera. Después me he escondido en un armario y he visto que ha empezado a hacer cosas súper extrañas, como las muñecos y cosas muy raras. A ver, a ver, a ver, espérate. Eh, no, o sea, eso no puede estar pasando. Eh, si pasa eso, eh, tenéis que hacer, eh, tenéis que hacer ya, eh, una ouija. O sea, no, 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 es mucho más grave de lo que pensábamos, eh, sí, ¿verdad? O sea, que tenemos que hacer un ritual con mi hija. Sí, lo tenéis que hacer y lo que tenéis que hacer es ponerlo en contacto con la persona que la está poseyendo. Vale, ¿y qué es lo que necesitamos para el ritual? Vale, lo que necesitáis es, eh, tenéis una ouija, a ver, es raro, pero ¿la tenéis? Sí, la tenemos, sí, 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 la tenemos, sí. Vale, pues, necesitáis un torero de ouija, tenéis que rodearlo todo de vela y hacerlo entre todos los que estéis en la casa. Sí, vale, y... ¿Vale? Y lo primero que tenéis que hacer es pedirle consentimiento tanto al espíritu que la está poseyendo como a ella. Vale, 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 ¿lo necesitamos hacer en algún lugar especial? Lo tenéis que hacer en algún lugar más alejado y en el que esté más oscuro de todos. Pues, de la casa eso es el sótano. Ahí, ese es el sitio perfecto. Vale, pues, muchas gracias, eh. Vale, pero, por favor, tened muchísimo cuidado. Sí, sí, yo, yo, si eso te llamo, ¿vale? Vale, pero, por favor, eh, de verdad, cuidado con todo lo que hagáis. Sí, 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 pues, muchas gracias. Y nada, pues, no, adiós. No voy a usar de esto. Taberita, ¿tú qué? O sea, tú en serio vienes que yo quiero hacer un porritual, un porritual satánico a mi hija. Es que eso es abrir una puerta. Pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Un padre tiene que hacer cualquier cosa que esté en su mano. Así que todo el mundo dándole like, suscribiéndose al canal para llegar a esta meta de sus cultos y participando en el sorteo. Ari, ¿das el consentimiento para hacer el ritual? Sí, madre de Dios. Pues, Ariadna, te hago un pequeño hueco y quiero que te sientes justamente ahí. Siéntate ahí. Ariadna, yo no sé si realmente ahora mismo te estás controlando tú o es la cosa que está dentro de ti. Porque acabo de llamar a la bruja y ella tampoco lo sabe. Así que si tú has accedido a esto, vas a tener que cumplir esto, ¿vale? Esto es una bomba de aquí. Me da igual, Andréita. Ya sabes lo que te dije aquí. Punto, pero tal. Yo lo cumplo. Vale, Ariadna, tienes que poner el dedo justamente en la cosa esa, en la del medio. Empieza aquí, ¿eh? Correcto, sí. Empieza, empieza justamente ahí. No puedes quitar el dedo bajo ningún concepto. ¿Entendido? Ahora mismo yo te voy a hacer una pregunta que tú le deberás de preguntar al demonio. Vale. La primera pregunta que quiero que le hagas al demonio es la siguiente. Pregúntale a Miki si está ahora mismo en el sótano. Miki, ¿estás ahora en el sótano? No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Y está yendo, está yendo hacia el... Sí, chicos, sí, chicos. Miki está en el sótano. Sí, sí, entiendo. Andréita, cállate ya. Vale, la siguiente pregunta que quiero que hagas es... Pregúntale a Miki a por quién ha venido. Miki, ¿a por quién has venido? No, no, no. A... R... I. Ari, vine a por Ari, chicos. Miki, si vienes a por Ari, quédate conmigo, quédate conmigo. Yo te ruego, quédate conmigo. Me da igual lo que hagas conmigo. Mientras noto que es a mi hija pequeña, me la suda. Ari, pregúntale si viene a hacer los daños. Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Salda ahí, Andréita, salda ahí, corre. Ven, 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 ven aquí. Ari, quédate quieta. Ari, quédate quieta. No lo sé, pero ha empezado a sonreír. Ariadna, ¿eres tú o no eres tú? Acaba de transformarse. Andréita, Andréita. Andréita está viniendo, Andréita está viniendo. No, no tienes que hacer qué es. Ariadna, Ariadna, para. Ariadna, para. Ari, para. ¿Qué debemos hacer ahora? Si yo lo supiera, ya te lo diría. Ari, quédate quieta, por favor. Me la suda si no vienes a hacer daño ahí. Quédate quieta, quieta. Ni un p***o paso más. Me cago en la p***a. ¡Ah! ¡No! Silencio. Andréita. Yo te lo juro que no sé lo que está ahí. No, mira, mira. Pero es que tiene una p***a fuerza increíble cuando la puse. Mira, mira, mira. Corre, Andréita. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Andréita, vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Mira, mira, mira. Está p***a viniendo. Corre, cierre, cierre, cierre. Oh, what the f***. What the f***. Cierra esto. Cierra esto, cierra esto ya. Cierra esto ya. No vamos a salir de esta p***a sola. Está aquí dentro. Tenemos que salir. ¿Ahorita has revisado ahí? ¿Va en el jacuzzi? Sí. Pues no, la verdad es que no he revisado ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué c***a! ¡Ay, qué c***a! ¡Ajá! Sal, corre. ¿Qué está cogiendo? No sé lo que está haciendo. Pero... Está cogiendo... Está cogiendo los peluches. Está cogiendo todos los p***a los peluches. ¿Está coñando el suelo? No, no, no. Está haciendo un p***a c***a. Sí, 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 yo lo sé, yo lo sé, ves. Creo que va a hacer un ritual con los peluches. No sé, pero esto... Esta es también está mal. Sal, sal. ¡Aaah! 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 La tengo, 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 la tengo. Amigos, hay que esconder esto en un sitio súper seguro porque esta es la muñeca que manda sobre todas las muñecas. Amigos, yo creo que por el fondo de la casa... ¡Aaah! Y si lo escondemos en la barbacoa, si lo escondemos dentro de la barbacoa, yo creo que vas a un sitio súper, súper bueno y súper imbécil. ¡Perfecto! ¡No lo voy a encontrar! Y, chavales, si queréis que en el siguiente vídeo hagamos un ritual donde hablemos directamente con la muñeca. Simplemente espero que dejéis 45.000 likes y que llegamos a esta meta de suscriptores. Todo está en vuestras manos y espero recuperar a mi hija. ¡Suscríbete al canal!